Oh, y veo que usted está embarazada No, no estoy embarazada Es panza normal Corten Cinco minutos después No sabía que estaba embarazada Hey, ¿qué onda? Hey, ¿qué onda, sobrinos? ¿Cómo están? El día de hoy Yo soy el tío Néstor y sí, bienvenidos a Probando antojos raros de embarazada Pero antes que nada, meta de likes para este video son 15 mil Para que yo haga un video de probando life hacks inútiles de internet Producción, ¿les gustaría que hiciéramos eso? ¡Qué increíble! ¡Denle like! ¡Oye, tú! ¡Dale like! Y pues bueno, sobrinos, aquí tenemos las combinaciones más extrañas Que puedo encontrar en internet, así que bebé ¿Se te antoja alguna? Sí, sí quiero Oye, ¿pero estás seguro de esto? Por supuestísimo que no, mi fiela Pero como me gusta hacerlo, hombre, ir Bienvenidos a esta nueva sección llamada ¡Suscríbete para el video Néstor! Parte 1 Así que bueno, sobrinos, estoy demasiado emocionado y nervioso Porque vamos a probar la primera combinación que es Helado con salsa BBQ Número 1 La verdad, tengo muchísimo miedo de esta combinación No sé cómo vaya a ser, así que... Ok, vamos a analizar esta cosa O sea, la salsa BBQ es como salada dulce Y el helado es muy dulce Y normalmente no se come ni con catsup, ni con BBQ, ni nada de eso Entonces, esto huele asqueroso Pero vamos a probar O sea, a ver, contexto Sabe exactamente a vainilla con BBQ Y no sabe tan mal Producción, por favor, a probar esto Está bien bueno Estás despedido ¿Será que estoy embarazado? Pues no lo sabemos aún Pero lo que sí sabemos, sobrinos Es que la siguiente combinación está muy cool Porque es una quesadilla con queso, por favor Chilango, yo soy chilango Pero van con queso Y mantequilla de maní ¿En serio? Número 2 Vamos a ponerle así ¡Qué rico! Y ahora sí, a probarla Sabe rica Literalmente sabe más a crema de cacahuate Literalmente sabe a tortilla de harina con crema de cacahuate El queso se súper desaparece por completo Producción, probar por favor Sabe a pura matiría de maní ¿Verdad que sí? Pero bueno, sobrinos, seguramente ustedes se estarán diciendo Néstor, eso no es tan asqueroso Bueno, pues quieren ver algo realmente asqueroso Vamos con la siguiente combinación rara Número 3 Bueno, pues la siguiente combinación es nada más y nada menos que cebolla con mermelada Eso se escucha asqueroso Ponemos la mermelada en la cebolla Sobrinos, pues ya estoy de regreso Ya me lavé los dientes Ya vomité Sí, sí, sí vomité un poquito Y la producción no quiso probar esto Así que pasemos a la siguiente combinación Oye, ¿dónde está? No, yo ya no quiero seguir en esto Por favor, producción El estómago Ya me dio mucho asco Ya no quiero seguir este video Habíamos quedado que lo íbamos a hacer completo Ya nació mi bebé ¿Qué? 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 ¡Completa el reto inútil! Está bien muñecudo Solo porque tú me lo pides ¡Continuamos! Número 4 Y pues bueno, la siguiente combinación es nada más y nada menos que una dona glaciada con Doritos Nachos Nacho, Nacho Y pues provechito Un 9 de 10 Realmente quedé impresionado con esta combinación Sabe sorprendentemente bien Lo peor es que no se ve mal y no huele feo Y sí se me está antojando Vemos No sabe nada mal ¿Estás embarazada? Esto siempre lo comería No, espero no Número 5 Hoy voy a hablarte De mis fobias Del plátano con la katsu Ay Comenzamos Plátano Katsu Transformación Es asqueroso O sea, si me gusta la... Si me gusta la katsu, si me gusta el plátano pero... ¿Juntos? Ya no quiero... ¡Néstor! ¡Néstor! Te lárgate, perdón Fue el único que está así de asqueroso Los demás no están tanto Vamos a grabar No me pagan lo suficiente Ni a mí Ni a mí ¿A quién producción quiere probar esto? ¡Qué asco! Tal vez yo estoy enfermo pero... Me cortó ¡Qué rico! Número 6 Tenemos aquí zanahoria Y tenemos aquí miel Así que vamos a combinarlas Así Literalmente ¿Qué? No puedo probar yo primero, se ve muy rico ¡No! ¡Yo primero! ¡Ah! Está buenísima Unos cuantos likes para enseñarle a Néstor a comer, por favor Ya está muy rico Vamos con la siguiente combinación Número 7 Tenemos mayonesa ¡Mayonesa macormi! Tenemos catsup Y un... ¡Ok! Honestamente no entiendo a las embarazadas ¿Cómo se les ocurre hacer este tipo de cosas? En eso tienes toda la razón Bueno, pues mis hormonas El día de hoy están muy locochonas Así que vamos a probarlo Pero como taco Y así Vean qué asqueroso Que Dios me bendiga Si le pones salchicha Sabe idéntico a una banderilla Te lo juro Puede ser, sí Es igual Por favor producción, probarla Takimás Sí sabe a banderilla En nuestra exhausta investigación Para buscar las cosas más raras Encontré este La verdad yo nunca he probado La cáscara de naranja No sabía que se podía comer Pero es cáscara con nutella ¿Vamos a probarla? No estás mal Número 8 A mí sí sí me antoja la verdad Así que vamos a degustar esto Le ponemos extrañamente a la cáscara Y pues lo probamos así de simple No mames Está muy bueno El balance perfecto De cítricos Con dulce chocolatoso Te lo juro Te lo juro Pruébalo, por favor Pruébalo Sí, sí me estoy mintiendo Te lo juro que sí está bueno Si me estás mintiendo Porque no me gusta la carne de mañana No, 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 sí está bueno No lo escupí así que está bueno Si estás mintiendo te voy a golpear Pruébalo No está mal ¡Está buenísimo! ¿Sabes de qué sabe? ¿A qué? Algo así, parecido Me toca Producción, creo que otra vez Me quiero embarazar ¿No te bastó con una vez? No Es que están muy ricas estas cosas raras Néstor No tienes que estar embarazado Para comer esto Es que me generaría vistas Estar embarazado Pero, pues está bien Número 9 La combinación que sigue Me emociona demasiado Y esta es de chocolate amargo Así que vamos a derretirlo En el microondas Y después le vamos a poner Aguacate Lo ponemos aquí Y esperamos Tum-tam 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 Cinco minutos después Ok, ya que está derretido esto Metemos este pedazo de aguacate Dentro de la mezcla Y ahora sí A degustar Sabe rarísimo Rarísimo Le doy un tres de diez La verdad No lo volvería a comer Ay que miedo Yo me voy Número 10 Pero bueno sobrinos Aquí tenemos una fresa Que quiero que vean Esta fresa Está demasiado increíble Por favor Vean esto Son como tres fresas Pegadas en una sola Quiero probarlas No, no Va con mayonesa Bueno vamos a ponerle mayonesa Que asco con mayonesa De uno Dos Tres Sabe horrible La combinación Es la peor del universo Por favor Gente embarazada No publiquen en sus redes sociales En lo que se les antoja Ok Tu demuestra quien manda Néstor Que estás haciendo Nada Eso era mio Yo lo quiero Perdón Pasemos con la penúltima Combinación extraña De embarazada Número 11 Papas fritas De las normalitas Con crema de cacahuate O crema de maní Ay ese sí se me antoja La verdad Yo siento que no está tan mal producción No, ese sí se me antoja Vamos a probar Aquí tenemos esto Y lo probaremos Es que no, no, no creo que sepa mal porque también puedes comer cacahuate con Sí Embarazada que hizo esto Aprobado Nueve veces A ver voy yo Esto sí se me antoja la verdad Vamos a ver Deli Calificación Se ve muy rico 10 de 10 Estamos muy rico Uuuu Sobrinos Es hora de la última combinación Y estoy muy emocionado Número 12 Tenemos mango Tenemos Maggie Y vamos a hacer esta combinación extrema ¿Más te vale tú señora embarazada? Que esto esté bueno porque mi estómago dice Ayuda 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 Honestamente esto se me hace una falta de respeto para el mango Que por sí solo es delicioso Pero bueno Vamos a hacerle caso a las recetas de internet Y se lo pondremos así Con eso está bien no producción porque es muy fuerte la magia A ver Se ve la parte de arriba de un sushi de mango Igual Delicioso O sea no delicioso Raro Gracioso de raro Pero se aprueba 7.5 de 10 Esa es la calificación Producción por favor prueben esto Tenemos a Rana que va a probar Esta cosa Provecho No sabe tan rico como esperaba La decepción La traición amigo Y pues buenos sobrinos les tengo una noticia Vamos a hacer papas Es una broma ¿verdad? Cinco minutos después Falsa alarma Solamente no un gas Ay que asco Renuncíes de trabajo Y pues bueno sobrinos espero que les haya gustado muchísimo este video Recuerden que si fue así pueden darle like Suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos Recuerden que yo soy Néstor mejor conocido como el tío Néstor Y pues nos vemos en el siguiente video sobrinos Bye bye Ya no quiero Néstor Ya no quiero Néstor Te lágrate perdón Fue lo único que está así de asqueroso Los demás no están tanto Vamos a grabar